Claudia Andrade asegura que luego del caso de su padre perdió la confianza en el actuar de la justicia colombiana, actuar que llevó a su familia a padecer por años los señalamientos. Yo he manifestado, en algunas ocasiones manifesté que me preguntaban y yo decía, de esta experiencia a mí me queda que sea una recomendación, cualquier persona inocente que se vea sometida a un proceso de estos, yo digo, uy primero si usted es inocente no se presente, investigue a quien lo investiga, mire lo que nos sucedió a nosotros, o sea, investigamos quién le estaba investigando a José Aristides Andrade y nos encontramos con que era un bandido. La desconcejal del Partido Liberal agrega que su padre al parecer fue la víctima de fuertes denuncias que ella había hecho días anteriores, de presunta corrupción en proyectos que para la época se pensaban ejecutar en la ciudad. Haciendo como digamos el análisis de todo lo que sucedió y de dónde venía, porque al inicio fue muy complicado, muy complejo, no sabíamos de dónde venía esto. Y yo recuerdo de manera puntual tres debates fundamentales, claves. Uno fue lo de la defensa del acueducto de Barranca Bermeja, el siguiente fue lo del tema del alumbrado público. Yo fui una de las que denuncié y pretendí que se tumbara la concesión de alumbrado público en Barranca Bermeja, porque había muchas irregularidades. Y el tercer debate fue cuando se hizo, estuvo en contra de que Barranca Bermeja fuera incluida en la famosa Asociación de Municipios Amigos de los Procesos de Paz, A Mi Paz. Insiste en que continuará sacando a la luz pública irregularidades y que jamás se arrepiente de todos los debates, que al parecer desenlazaron para su familia una persecución política. No me arrepiento, si pudiese devolver el tiempo habría hecho exactamente las mismas denuncias que hice. El tiempo pienso yo que me dio la razón, me dio la razón porque después se pudo demostrar que Claudia Andrade cada cosa que decía, la decía con argumentos, con fundamentos, y yo creo que la ciudad tal vez hubiese tomado otro rumbo. Ahora la familia de Arisides Andrade tiene una tarea, ganarle al Estado la batalla que les permita limpiar su nombre y seguir con la frente en alto. Por ahora, Claudia Andrade prefiere mantenerse alejada de la política.